Música Estudiantes, trabajadores, trabajadoras y beneficiarios en general de las misiones sociales bolivaristas Hicieron un homenaje especial al comandante Chávez llamado la Marcha de los Claveles Rojos para Chávez Cientos de personas se movilizaron desde la Plaza de Milla hasta la Plaza Bolívar de Mérida Para rendir tributo especial a un hombre ejemplar Y a su vez ratificar con su participación la necesidad de continuar construyendo la patria Que ayudó a parir junto a Bolívar y su pueblo el presidente Hugo Chávez Frías Más importante que debemos todos los venezolanos tener en cuenta es Esa inclusión que permitió al presidente que participaran todos los venezolanos O sea todos, sobre todo aquellas personas que por una u otra razón no pudieron entrar en las universidades tradicionales Entonces la misión Sucre se le abrió, el presidente permitió que abrían las puertas de esta nueva educación universitaria A todas aquellas personas que querían o tenían sus sueños truncados para ser estudiantes profesionales universitarias Bueno, indiscutiblemente para todos los que somos militantes de la revolución Sabemos que el presidente Chávez fue en resumidas palabras un maestro Nos enseñó muchísimo El presidente Chávez fue el primero que nos empezó a hablar sobre Venezuela Para que sintiéramos, para que tuviésemos sentido de pertenencia con Venezuela Fue el primero que nos empezó a hablar de Bolívar Nos mostró una cara de Bolívar distinta a la que nosotros conocíamos Bolívar ese como un dios o como un santo Bolívar, el presidente Chávez no nos enseñó de esa manera Nos enseñó que Bolívar era una persona tal cual como nosotros Nos los acercó, hizo que los sintiéramos nuestros Bueno, muchísimas cosas cuando el presidente Chávez declaró a la revolución bolivariana Una revolución antiimperialista Posteriormente declaró que la revolución debía tener un carácter socialista E hizo que ese socialismo, que ese concepto de socialismo que estaba satanizado Que era disfrazado, sobre el cual nos mentían Que nosotros aprendiéramos que era el socialismo Que el presidente Chávez nos enseñó que el socialismo era solidaridad El presidente Chávez nos enseñó que el socialismo era ayudar Que el socialismo era generar un mundo sin barreras Nos enseñó que, bueno, el respeto a la naturaleza Yo digo que el presidente Chávez nos enseñó tantas cosas Que es difícil enumerarlas Tal vez millones y millones Pero todo, todo y cada una de las cosas que él me ha enseñado a mí Yo la tengo que poner en práctica Yo digo que la vida es frágil Todo el mundo, cualquier persona puede morir en cualquier momento Pero que aunque el presidente Chávez haya muerto No hay que dejar que su pensamiento muera Se fue la figura física, por decirlo Y sin embargo la tenemos aún La figura física del comandante presidente Chávez Pero nos deja un legado ¿Cuál? Nosotros desde la plataforma periodista Aparte de que repudiamos radicalmente Todo ese ataque Esa basura informática o informativa Que ha generado los medios de la derecha Desde lo mundial hasta lo local En base a la figura del comandante presidente Chávez La repudiamos fundamentalmente Y cuando hablamos del legado Solamente les voy a sumar esta Creó la Universidad Bolivariana de Venezuela Masificó y municipalizó la educación universitaria En todo el territorio nacional Y que pica y se extiende hacia lo internacional también Porque tenemos misión sucre aperturada en Argentina Entonces nosotros como plataforma periodista de Venezuela Repudiamos todos esos ataques sistemáticos Los que le han, bueno, maságicamente Le han hecho al comandante presidente Chávez Pero que nosotros vamos a salir a un paso al frente A defender todo lo que es la figura El legado del comandante presidente Chávez Nos deja un plan político y social de la nación Proyecto Simón Bolívar Bueno, en primer lugar uno de los delegados Que él nos dejó Puede haberse presentado ante el mundo Porque no solamente en Venezuela Lo tenemos como un historiador Como un maestro Porque en el mundo nunca había habido un presidente Más abierto, más amado Que nuestro comandante Hugo Chávez Tomando en cuenta las palabras de nuestro líder Estudiamos su pensamiento Para fortificar la organización popular Que debe defender este país Porque este sueño y necesidad a la vez De tener patria Necesita aún fortalecerse Y avanzar con esfuerzos vertiginosos Y desinteresados de todos y todas Unidad, unidad Lucha y victoria para tener patria